¡Hola mis cookies! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo también estoy muy bien, como podéis ver. Si no me conocéis, pues todavía llega mi canal casualidad de las casualidades de la vida. Me llamo Hermi y bienvenido a mi canal Kuki en Almería y hoy os traigo cosas que he ido a descambiar unos pantalones de brezca y me traigo pocas cosas de rebaja. Esto es así, así que si no queréis perder lo que tengo aquí. Bueno Kuki, como he dicho en la introducción, hoy os traigo un vídeo de cosillas de rebaja. He ido a descambiar a brezca, brezca, unos pantalones de mi hija, los camuflajes, los parachutes y me traigo más cosas, básicamente. He de descambiar los pantalones y me traigo pocas cosas. Hay dos tiendas, dos no tres, brezca, extradivario y prima. Una cosa después. Si estáis escuchando ruido, es mi perro, es que está aquí, el grande y el chiquitillo. Lo tengo siempre conmigo. Este no, no se va de mi lado. Bueno, que si no te has suscrito o suscrita, dale al botón ese que pone suscribirse y a mí me ayuda a crecer en el canal. Dale un dedico arriba. Muchísimas gracias por la acogida que está teniendo los vídeos. Y comentad lo que queráis, siempre con respeto, comentad lo que queráis. Dejad en la caja de información. Mi Instagram es arroba ermic barra baja cookie y mi TikTok que es arroba cooking armería. Todo junto. Bueno, vamos a empezar. Ya sabéis, ahí fui a descambiar los pantalones de camuflaje que se llaman para chute y valían 12,99 euros. No lo encontré en la web, así que si queréis verlo, ya el vídeo de rebaja, la primera rebaja, que están ahí. Bueno, mi hija, lo que voy a enseñar es mío de mi hija. Mi hija se ha comprado este bolso para el móvil. Mirad, es verde, ya lo digo yo que es verde. A un verde, pero no un verde esto de que te asfixia, no. A un verde bonito, la verdad. Le cabe el móvil y le cabe una cartera, chiquitillo. Y lo más bonita tiene aquí para meter monedas, los auriculares. Es muy bonito el bolsito, chiquitillo, porque es muy bonito. Y aquí te cabe monedillas, así. Y aquí, es grande cico, la verdad que es grande cico. Aquí te cabe el móvil, el monedero, así no tenés que ir con mucho bolso para aquí, para aquí. Bueno, el del breca, valía 12 euros con 99. Esto. Ah, se puede regular. Las letras son regulables. Valía 12 euros con 99. Después valía 5 euros con 99. Y a mí me ha costado 3 euros con 99. Mira. 3 euros con 99. Pues 3 euros con 99. Pues yo le iba a comprar una en el app 10, que valía 7 euros. Y vale 7 euros con 99. Muy bonita, la verdad que muy bonita. Pero yo ese dibujo. Pues me gusta ahorita. Y encima, a ver, que a mí me gusta más. A mí me gusta también. Bueno, aquí está el ticket del breca. Descambié las pantalones, ya he dicho. Y me traje esta camiseta. Esta camiseta rosita. Mirad el dibujo. Muy chula. Es cortita. Como me gusta a mí. Es cortita, pero aquí la voy a poner bien. Es corta. Es corta. Es corta. Es por delante más larga que por delante. Así. La estoy viendo. Es de delante más corta y por delante tiene como tiene ese doblar. Así. La estoy viendo. Manga larga. Esto estira. Esto estira. El cuello es un poquito subido. No es igual que el que llevo yo. Así. Este cuello alto. Este fue el cuello un poco subido. Pero me gusta mucho porque la parte delante. Mirad. Lo que es. Así. Me encanta. Me encanta. Y valía. 15 euros con 99. Y a mí me ha costado 7 euros con 99. Voy a dejar ahí. Para que lo cojáis. Hacáis una captura. Si queréis coger la camiseta y os lleva a la camiseta. Porque yo en listazo no se ponen. Bueno. Me he escogido también estas dos camisetas básicas. Estas dos camisetas. Para mí. Son básicas. Es esta. Esta rosa. De piranta. Corta. De canalé. De descuello. La camiseta normal y corriente. Y es la XS. De 5 euros con 99. A 3 con 99. Os dejo la referencia ahí. Por si queréis cogerla. La camiseta básica. Rosita. Esta camiseta me la he comprado básicamente para ponérmela debajo de la camiseta rosa de Zara. Esa transparente. Esta y esta. En mora. Para que contraste. Es la misma. La misma. Polio lo mismo. La manga es la misma. Lo que pasa es que esta es la S. Aquí ese no había. Pero igual. 5 con 99 me ha costado 3 con 99. Lo mismo. Y. De última de fresca. Que se salen. Son estos pendientes. Estos pendientes. Que lo voy a poner bien. Porque se salen. Se salen. Ahí. Son. Uy. Que se salen. Madre mía. Estos pendientes. Son. Dos. Dos clases de aro. Estos son. Así. Mira. Estos son así. Y estos son. Sentidos. Tal. Del primer día. Yo tengo un conjunto. Yo tengo un conjunto. Que. Me costó en su día. 12 euros las fardas. 12 euros. El chaleco. Y 14 euros. No. 12 euros las fardas. 12 euros el chaleco. Y me costó. 7 euros la chaqueta. Porque estaba en etiqueta roja. Y ahora me he comprado. La bonita. La bonita. Y valía. 6 euros. Y me ha costado otra. Porque está en etiqueta roja. La verdad. Que si no. Como me gusta. Se lleva. Pero mira. Así. Esto se pone así. Estilo francesa. Mira. Tengo el conjunto entero. Lo que hay. Las fardas. El. El. Todo entero. Y. Ahora tengo. La bonita. Que me encanta. Y. De Stradivarius. Tengo otras cosas. Tengo. Son. Un bolso. Y dos. Ya. Estéis viendo el bolso. El bolso de azul. Eléctrico. Mira. Bandolera. Es. Con cremallera. Esto le cabe. Mucho. Tiene un bolsillo. En. En. En dentro. ¿Me entendáis? Tiene un bolsillo dentro. Y. Y. Valía. 15,99. Después. Valía. 9,99. Y yo me lo traigo. Por 7,99. ¿Por qué? Porque yo tengo bolso a punta palo. Tengo bolso de dos colores. Y tenía. No sé si se acorda. Acorda. Yo tengo una bota azul. Eléctrica. Y tenía un bolso. Más pequeño que este. Azul. Pues lo dejé. Lo dejé. En el sofá. Sin cara. Lo dejé. En el sofá. Sin cara. Y mi perro. Pues sí. Conmigo. Lo hizo. 3. 9. Me lo puse una vez. Lo puse. En el sofá. Para ponerlo en subsidio. Y lo hizo. 3. Sin querer. Me compré. Por 9. Y está. Súper bonito. Es igual. El mismo color. Que la bota. La misma. Y por 7,99. Pues dije. Me lo llevo. Perdona que estoy poniendo las cosas. Ya que estábamos pagando. Ya que estábamos pagando. Pues mi hija le gustó una capa. Que valía 9,99 euros. 9,99 euros. No fuera a pagar yo por la capa. La verdad. Pero por 3,99 euros. Sí. O 5,99 euros. A esperarles un segundo. Que os digo. Prima. El traivario. La cap. 3,99 euros. 3,99 euros. Aquí pone 9,99. Después pone 5,99. Como estáis viendo. Pero. Me han gustado 3,99 euros. Si yo las puedo abrir. O las enseñaré algún día. Son. Es cerca. Que vienen. Muy bien. Protegidas. Vienen. Con su. Con su. Este de. Para limpiar. Lo que pone. Extralivario. Como estáis viendo. Tiene con su. Bolsa. Con sus instrucciones. Y las gafas de mi hija. Son así. Morada. Madre en chino. Porque pone aquí madre en chino. Pone extraivario. Y aquí pone. Uvecino. Estas son. Las de mi hija. Y. Las mías. Os voy a decir. Os voy a enseñar primero. La referencia. Por si queréis. Por si queréis. Son una gafa. Una gafa mora que hay. Hay mora. Negra. Hay de muchos colores. Y las mías son. En rosa. La misma. La misma. La misma. Pero en rosa. La misma que esta. Pero en rosa. No. No son las mismas. Estas son. Estas son. Más. Más. Más grandes. Las de mi hija. Son más chiquitillas. Y estas son. Más. Bueno. A ver si yo las puedo sacar. O las enseñaré a mí. Mirad. Las de mi hija. Son así. Las mías son. Mirad que chula. A ver. Me la voy a poner. Para que la veáis. Está haciendo un vídeo eterno. Pero mirad. Mirad que cosa es chula. Por 3 euros con un. ¿Qué me da así? Bueno mis cookies. ¿Qué os ha parecido? Las cosillas que me pillan. Ya que he ido a descambiar los pantalones. De camuflaje. De mi hija. Que se llaman. Para chutes. Las pantalones estaban muy chulas. La verdad. Pero no se le va a poner. ¿Eh? Porque se lo compró. Y después se dio cuenta que tenía uno. Con la misma. Con el mismo dibujo. Y dijo. Descámbialo mamá. Y firmo a descambiarlo. Así que. Han caído cosas. Cosas diferentes. Un bolso. Un bolso para mi hija. Camiseta. La gafa. Y el gorriño. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Las cosillas de. Trabaja. Intercambio. Y ya está. Espero que. Eso que espero que os haya gustado. Dar un dedico arriba. Dar un dedico abajo. Todo suma mi gala. Todo suma la garrita. Ay mi hija. Perdonad. Suscríbete. Si no os has suscrito. A mí me ayuda. Gracias en el canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Siempre daros las gracias por estar ahí. Por estar ahí. Comentad lo que queráis. Siempre con respeto. Comentad lo que queráis. Activa la campanita que pongan todos. Y así no os perdéis ninguno de mis vídeos. Os dejaré en la cajita de información. Mi Instagram. Y mi TikTok. Por si me queréis seguir. Y que os cuidéis mucho. Y no os voy a seguir. Muchos besos.